Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Sí, la convocatoria del día de hoy es una convocatoria a 14 frentistas del Distrito Sonchales que están afectados por alguna situación de expropiación para la autovía de la Ruta 34. Es una reunión un poco privada entre Vialidad Nacional y cada uno de los frentistas donde se van a tratar los espacios o los terrenos que le van a ser expropiados y en definitiva termina siendo una transacción privada entre Vialidad Nacional y el propietario. La idea es ya que estos 14 frentistas conozcan las propuestas de Vialidad para que sigamos avanzando en la traza de lo que va a ser la futura autovía. Estos son los trabajos previos administrativos que hay que cumplir como para que de alguna manera ya la empresa tenga vía libre como para empezar a trabajar. Así que en el día de hoy se ha convocado en distintos horarios a los distintos frentistas y en estos momentos en un ratito estará por empezar en forma individual todas las charlas que nos va a demandar prácticamente toda la tarde y para que la gente de Vialidad junto con la empresa constructora ya tengan medianamente un panorama de cómo va a ser todo el tema de las expropiaciones y de alguna manera cumplir todos los actos administrativos para que la empresa empiece a trabajar. Claro. Y cuando usted me dice esto de cumplir con todas las transacciones administrativas ¿Es porque va a haber un importe que se va a pactar o es una expropiación que va en beneficio de la población, del ciudadano? Va en beneficio de tener una autovía tan demandada por todos los huchalenses y esto es una expropiación de ley que de alguna manera termina siendo una transacción comercial entre el propietario y Vialidad. Así que son reuniones que hay que mantener como pasa en cualquier crecimiento, en cualquier ruta hasta en el mismo gasoducto que también nos toca a nosotros vamos a tener que hacer el mismo trámite que de alguna manera por donde pasa el caño y en este caso pasa la ruta tenemos que actuar con los distintos frentistas y tener las autorizaciones y las vías legales para que eso sea lo más transparente posible. O sea que nadie puede negarse. No, nadie puede negarse porque esto es ley hay una ley de expropiación a nivel nacional del cual tiene ciertos parámetros y por eso hoy Vialidad Nacional está presente acá para reunirse en forma individual con cada uno y hacer el ofrecimiento que le corresponde. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.